Hoy, 2 de marzo del año 2020, estamos en Las Vegas, Nevada, con Rosario, que nos va a dar un testimonio de una sesión que acabó hace poco. Soy Rosario, acabo de recibir mi sección con Aurelio Mejía. Aurelio Mejía, logró, después de dos años y medio, ponerme de pie y poder caminar y sentir dolor. Estoy muy agradecida por lo que logró ahora conmigo. Muchas gracias. Que en realidad no fui yo, fuiste tú la que sanó. ¿Podrías explicar cuál era el problema? Llevaba dos años y medio en silla de ruedas sin poder caminar. Con artritis reumatoide. Causada por cosas que no es necesario narrar en este momento. El hecho es que ella perdonó y le dieron la sanación. Y ya pudo volver a ponerse de pie y caminar. Gracias. Entonces, despedimos desde Las Vegas. Muchas gracias. Bien, otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar lo simple, lo sencillo, como decía Alberto. ¿Qué puede llegar a ser usar este método? Ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y no se mete con cosas muy largas. Llega al grano directamente y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma, aún manteniendo a la persona muy consciente. Seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes. Así que sí los aconsejo asistir numerosos en los próximos cursos, el próximo... Bueno, yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda. ¿Tú te acuerdas algo? Digamos las ciudades. Exactamente. Bueno, vamos a estar en la Ciudad de México este año, en Barcelona. ¿Correcto? ¿En Madrid? En Madrid. ¿Y dónde más? Ecuador. Ecuador, Montreal. Posiblemente Miami. Posiblemente Miami. Y Medellín, Colombia. Consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio aureliomejía.com Y pueden ver los vídeos de muchísimas terapias en YouTube. Aurelio Mejía pone en canal o también hipnosis y sanaciones. O domenicoleone.com, sitio de internet, o el canal de YouTube que es domenicoleonehipnosis. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!